Hola a todos, hoy os traigo el análisis de la nueva cámara de acción que ha sacado GoPro. Se trata de un diseño totalmente distinto al que nos tiene acostumbrados la marca. En esta ocasión han creado una cámara con forma de cubo, recordando mucho a la Polaroid Cube de menos de 100 euros que salió al mercado hace un tiempo. En este caso estamos ante una cámara de unos 420 euros. La Session tiene en su parte frontal una lente de gran angular y solamente dos botones. Un botón de disparo en la parte superior y en la parte trasera un botón para obtener información y conectar el wifi. En un lateral tenemos una pequeña tapa que nos da acceso a la ranura para tarjetas microSD y al puerto microUSB. Vamos a poder cargar la cámara con el cargador de la mayoría de los smartphones del mercado. Tiene dos micros, uno en la parte delantera y otro en la trasera. Y una pequeña pantalla junto al botón de disparo. Y eso es todo, no hay ni un solo botón más. No hay batería extraíble ni carcasa de agua, ya que la cámara por sí sola es sumergible hasta los 10 metros de profundidad. Si la comparásemos con la GoPro Hero 4 Silver o la Black, esta es más ligera con tan solo 73 gramos de peso y un 50% más pequeña. Además, debido a su forma de cubo, vamos a poderla girar y orientarla correctamente cuando la enganchemos a los accesorios. Incluso la cámara es capaz de detectar si está boca arriba o boca abajo y voltear automáticamente la imagen para que no lo tengamos que hacer en postproducción. El uso básico es tremendamente sencillo. Únicamente tenemos que pulsar el botón de disparo una vez y esperar unos tres o cuatro segundos para que comience a grabar automáticamente. Si volvemos a pulsar el botón, se detiene la grabación y la cámara se apaga. Para tomar fotografías debemos pulsar durante unos tres segundos el botón y se nos activará el modo de captura de fotos en intervalos, es decir, el modo Tile Apps. Sin un smartphone para conectarnos a través del wifi no vamos a poder cambiar ni la resolución del vídeo ni los frames ni nada. Sería interesante poder hacer estos cambios desde la propia cámara, ya que no siempre vamos a tener un móvil a mano, en especial si estamos en el agua. La cámara nos permite grabar a una resolución máxima de 1440p a 30 fotogramas por segundo. También podemos capturar vídeos a 1080p hasta 60 fotogramas por segundo y a 720p hasta 100 fotogramas por segundo. En el tema fotográfico nos deja sacar fotos a una resolución máxima de 8 megapíxeles. Como habéis visto, la pantalla que incorpora la cámara nos da información básica del modo en el que estamos y la batería que nos queda, pero también nos sirve para poder activar el wifi. Para ello pulsamos el otro botón que tiene en la cámara y nos aparecerá en la pantalla la palabra App, indicando que si pulsamos el botón de disparo se encenderá el wifi y así de este modo vamos a poder conectarnos con nuestro smartphone y la app de GoPro que está disponible en Google Play o en el Market de Apple. Esta aplicación es la que usan todas las GoPros. Está bastante bien y el proceso de conexión con la cámara es muy intuitivo. Una vez conectados a la cámara con la aplicación, si nos vamos a los ajustes tenemos todas las opciones de configuración disponibles para modificarlas. Cuando seleccionamos una resolución y unos frames por segundo estos se quedarán fijados en la cámara y serán los que se utilizarán por defecto cuando encendamos la cámara sin el smartphone pulsando directamente el botón de disparo. Tenemos el modo ProToon que está disponible en otros modelos de GoPro y que nos permitía jugar con bastantes parámetros de los vídeos. Aquí también lo tenemos pero con menos opciones, sólo podemos modificar el ISO y la nitidez. La aplicación nos permite también cambiar los distintos modos y previsualizar y descargar el contenido de la microSD. Si miramos que nos trae esta cámara en el interior de la caja nos topamos con dos bases con pegatinas, dos soportes para enganchar a las bases, arnés de pecho, etcétera, un cable USB, un tornillo para los soportes. La cámara junto a un soporte que es el que nos da la compatibilidad total con los accesorios de GoPro y otro soporte pero que en esta ocasión tiene el enganche colocado en otra cara del cubo para poder colocar la cámara de distinta manera. Por supuesto nos viene con las famosas pegatinas de GoPro e instrucciones. No tenemos ningún tipo de batería porque la cámara no tiene batería extraíble. La que incorpora nos da una autonomía cercana a las dos horas grabando a 1080p a 30 fotogramas por segundo. Bajo mi punto de vista esto es un error por parte de GoPro. Me gusta que los dispositivos de este tipo tengan baterías extraíbles para poder llevar recambios en el bolsillo. Otro problema que veo es si se nos raya la parte del objetivo tendríamos que llevarla al servicio técnico porque a pesar de dar la sensación de que se puede desmontar ese plástico gracias a los tornillos todavía no se venden recambios en el mercado. Ya estáis viendo un vídeo grabado a 1080p a 60 fotogramas por segundo. Como esta review está subida a 60 imágenes por segundo podéis ver los frames reales seleccionando esta calidad en youtube. La calidad del vídeo es buena tanto por los colores como el rango dinámico y como la tasa de bits por segundo que en este caso tenemos alrededor de 25 megasegundo tal y como se aprecia en el gráfico que se esté mostrando ahora. Aunque esta tasa de bits por segundo es menor que en cámaras de GoPro de similar precio como la Hero 4 Black. Para el que no sepa que es la tasa de bits esto quiere decir la información que guarda la cámara cada vez que graba. Si tenemos más información tenemos más detalles en la imagen sobre todo cuando estamos en movimiento. Como ocurre con casi todas las cámaras de GoPro podemos modificar el campo de visión. Tenemos el amplio que es el más utilizado. También tenemos otro modo que se denomina Superview y que lo que hace es grabar en cuatro tercios y luego estirarlo a formato panorámico para ganar en amplitud vertical. Y finalmente tenemos el modo estrecho. Esta GoPro nos deja tomar fotos de hasta 8 megapíxeles, timelapse y ráfagas de 10 fotos en un segundo. La calidad no es mala pero si la comparamos con la GoPro Hero 4 Silver o Black es inferior. Ahora estáis viendo un vídeo grabado a 720p a 100 frames por segundo al que le he reducido la velocidad de reproducción a la mitad. En esta ocasión esta GoPro no llega a las habituales 120 imágenes por segundo. Nuevamente denota que esta cámara es inferior a la Hero 4 Silver o Black. Por la noche estamos ante un resultado estándar. No es malo pero hay que recordar que es una cámara de más de 400 euros. En el tema de audio me he llevado una decepción. Cuando me llegó la cámara pensé que iba a grabar en estéreo pero al meter los vídeos al ordenador he visto que no es así. Que lo hace en mono con un solo canal. Así que nuevamente estamos ante una desventaja de esta cámara frente a una GoPro Hero 4 Silver que es más barata o una GoPro Hero 4 Black que es un poquito más cara pero no mucho más. La resolución que nos trae de 1440p es en formato 4 tercios ya que es 1920 x 1440 píxeles. Bajo mi punto de vista sería mucho más útil que tuviese una resolución de este tipo en formato panorámico. Tras probar esta cámara os puedo decir que yo me compraría antes una GoPro Hero 4 Silver que es más barata. Tiene carcasa de agua y batería extraíble y además incorpora una pantalla táctil trasera para configurar la cámara. Creo que GoPro ha intentado hacer una cámara sencilla de usar para llevar a viajes y que tenga un tamaño muy pequeño pero no han calibrado bien el precio y deberían haber tenido en cuenta que tienen la Silver por un precio inferior como ya he dicho siendo superior en todos los aspectos de calidad de grabación y de fotos. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.